Hola amigos, mi nombre es Laura y hoy os voy a enseñar cómo estirar la zona lumbar con TRX. Lo que haremos será agarrarnos del TRX y llevar una sentadilla hacia atrás. Una vez en esa posición, lo que haremos será la postura gato. Sacar toda la espalda hacia el techo. Para darle mayor intensidad, rotaremos hacia un lado y hacia el otro. Nos vemos en el siguiente vídeo.